El tema programado para el día de hoy es el sistema adrenérgico que hemos mencionado anteriormente como parte del sistema nervioso autónomo. En la clase anterior hemos hablado de lo que es el sistema colinérgico y hemos hablado que el sistema colinérgico tiene como neurotransmisor a la ceticolina y por eso es que se llama sistema colinérgico. Y que esos neurotransmisores producen sus efectos a través de receptores, que son receptores muscarínicos y receptores nicotínicos. Los receptores nicotínicos están en la placa mion de oral y están también en los ángeles autonómicos. En cambio los receptores muscarínicos están en el ojo, en las glándulas salivales, en las glándulas lagrimales, están en los bronquios, están en los pulmones, están en el corazón, están en el tracto vaso-intestinal y está prácticamente también en la vejiga y en el tracto genital. Entonces, eso es en términos generales. Y hemos visto que los, por un lado, que los fármacos, que la ceticolina se metaboliza luego de juntarse a sus receptores, se metaboliza por la ceticolina esterasa. Para dar colina y para dar ácido acético que se va a la sangre y la colina que se regresa a la terminación nerviosa para seguir formando acetilcolina, con una unidad a la cetilcoenzima A. Entonces, en ese contexto vemos que los fármacos que actúan directamente en los receptores, tanto muscarínicos como nicotínicos, se llaman agonistas colinérgicos. Hay agonistas colinérgicos muscarínicos directamente y hay otros que producen efecto en ambos, muscarínicos y nicotínicos. Los agonistas colinérgicos muscarínicos tienen preferencia por los muscarínicos y algunos tienen efecto como el carbacol, creo que tiene efecto en nicotínicos, pero su mayor efecto es en los muscarínicos. Sin embargo, cuando usted inhibe a la cetilcolinesterasa, lógicamente incrementa la ceticolina, pero esa ceticolina se va a todos los receptores, tanto nicotínicos como muscarínicos. En ese contexto, cuando uno quiere tener un efecto nicotínico, uno prefiere, lógicamente y es lógico por la estructura mismo, usar los agentes, los anticolinesterásicos, que son agonistas colinérgicos indirectos. Entonces, luego, entre ellos, entre los agonistas colinérgicos directos, tienen la muscarina, tienen la pilocarpina, etcétera, y los indirectos tienen los reversibles, irreversibles, y tienen los irreversibles, que son los insecticidas, que también hemos hablado cuáles son sus efectos en cada uno de los órganos. Luego, hemos visto lo que son los antagonistas colinérgicos, y los antagonistas colinérgicos tienen el efecto contrario de lo que es los agonistas. Entonces, y se parecen un poco a los agonistas, en algunas situaciones se parecen un poco a los agonistas adrenérgicos, casi los efectos. Entonces, en todos, en la mayor parte de órganos, hay innervación colinérgica y también hay innervación adrenérgica. Ahora vamos a ver lo que es la... Hemos visto las indicaciones mayores de los agonistas colinérgicos indirectos, se utilizan para incrementar el peristaltismo intestinal, los indirectos, se utilizan para la miastenia grave, se utilizan para glaucoma también. Bueno, entonces, ahora sí, vemos lo que es ya empezando la clase, como el sistema nervioso autónomo, el sistema adrenérgico. Los objetivos del aprendizaje es estudiar la neurotransmisión noradrenérgica, conocer las propiedades farmacológicas de los agonistas y también de los antagonistas, y ver los receptores adrenérgicos. En la farmacología adrenérgica hay algunas, esto, dentro de los, algunas que le llaman las catecolaminas. Y estas catecolaminas son norepinefrina, epinefrina y dopamina. Entonces, incluye agentes que actúan en las vías mediadas por catecolaminas endógenas. Nosotros tenemos catecolaminas, igual que las catecolaminas endógenas, tenemos las catecolaminas endógenas. Entonces, la norepinefrina, que se forma en, sobre todo, en la terminación nerviosa, la epinefrina o adrenalina, norepinefrina o noradrenalina, es lo mismo, la epinefrina que se forma en la glándula adrenal. Y la dopamina, que prácticamente tiene efectos. Como vamos a ver, tiene efectos adrenérgicos, tiene efectos en todas las estructuras. Creo que acá lo podemos mencionar, la norepinefrina tiene efectos en receptores alfa. Alfa 1 tiene receptores, alfa 2 menos, pero tiene receptores en beta 1. Y no tiene receptores en beta 2. En cambio, la epinefrina sí tiene receptores en alfa 1, alfa 2, beta 1 y beta 2. O sea, esa es la diferencia. O sea, la epinefrina, desde el punto de vista de impacto clínico, la epinefrina dilata los bronquios, esto no. Y la dopamina, que tiene efecto, actúa en, dependiente de dosis, actúa en receptores, entonces, tiene efecto alfa, o sea, en los receptores alfa 1, y tiene efectos en receptores beta, y tiene receptores en dopa también. Entonces, esto es, la dopamina se ha utilizado mucho tiempo y se sigue utilizando también en los casos de shock. Entonces, esto hemos hecho un recorderis, o sea, más o menos para tener, y tratando. Como ustedes verán, nosotros tratamos de, todas las clases, trato de proyectarlos a la clínica y proyectarlos a la terapéutica. Porque hacer una farmacología pura, o sea, de repente es más profunda, pero yo siempre, bueno, yo soy médico internista y he visto, nosotros nos enseñaron pues farmacología pura y hay dificultades a veces en la clínica. Entonces, por eso nosotros hemos tratado de hacer una proyección, ya que ya hace varios años que estamos haciendo esto. Los receptores adrenérgicos miden diversos efectos fisiológicos, pero su principal foco, digamos, es a nivel cardíaco. Incrementan la fuerza de contracción y frecuencia cardíaca. Esto es prácticamente, es contrario a lo que hace la ceticolina. Actúan prácticamente solos en la liberación de insulina, inhiben la liberación de insulina, y estimulan la liberación hepática de glucosa. Estos dos factores son muy importantes porque nos dan por resultado incremento de la glucosa célica. Entonces, cuando uno descarga la catecolamina puede aumentar la glucosa también. Incrementa además la liberación de ácidos grasos libres en los adipositos. Entonces, estos a nivel cardíaco, a nivel cardiovascular, a nivel de páncreas y a nivel de hígado, y a nivel de los adipositos también. Entonces, tenemos otro. La aplicación terapéutica frecuente, entonces, de la farmacología adrenérgica es hipertensión arterial. En hipertensión arterial, tenemos que la presión arterial es igual a resistencia vascular periférica por gasto cardíaco. La resistencia vascular periférica está mediada por los receptores Salfa 1. Y a veces también los Beta 2, pero con menos más la resistencia a la V, los Salfa 1. Y el gasto cardíaco está por Beta 1, o sea, corazón. Entonces, todos los que actúan a ese nivel pueden incrementar la presión arterial, incrementando la resistencia vascular periférica o incrementando el gasto cardíaco. O viceversa, en pacientes con hipertensión arterial, bajando la resistencia o bajando el gasto cardíaco. El otro tema es el shock anfiláctico. Hay dos tipos de shock, el shock cardiogénico, séptico, el shock anfiláctico. La diferencia entre el shock anfiláctico es que, aparte del shock, tiene broncoconstricción. Hay insuficiencia respiratoria aguda y es muy riesgoso. En cambio, el shock séptico no, no tiene compromiso, pero tiene. Y el shock en realidad es una falta de perfusión a nivel de todos los órganos. Baja la presión, aumenta la permeabilidad de los vasos. Hay una serie de factores que lo van a ver cuando lleven cardiología o cuidados intensivos, etcétera, etcétera. Entonces, en el shock tenemos que ver, es un shock, puede haber los tipos de shock que hay, hay shock hipovolémico. En ese caso, es volumen o soluciones o sangre, si es que está perdiendo sangre. O hay shock cardiogénico o shock séptico. En ese caso, tenemos tratamiento con adrenérgicos y también tenemos, y en el shock anfiláctico, lógicamente, casi especialmente la adrenalina, porque es la única que tiene componente esto con beta 2. Luego en el asma, también hay con el beta 2 que prácticamente produce más flotación. Y en angina, de igual manera, también tiene acción. O sea, todos los problemas cardiovasculares, en términos generales y respiratorios, tienen que ver mucho con la farmacología adrenérgica. Tenemos acá una lámina donde vemos que el estrés físico o el estrés psíquico también desencadena la epinefrina de la mérula adrenal y va a la segunda neurona. Y la primera neurona acá, acá la segunda neurona, la nolepinefrina, que son las terminaciones nerviosas. La transmisión adrenérgica. Vemos los pasos de la transmisión adrenérgica. Que esto es un recordejo porque ustedes ya lo han llevado en la fisiología. Pero, entonces, pero vemos que hay síntesis, captación de vesículas, se forma la terocina con dopo, forma la dopamina, se almacena. Y esta dopamina se transforma ya en noradrenalina. Y esta noradrenalina se libera y tiene, y lógicamente busca sus receptores. Y acá tenemos alguna diferencia con lo que es, y también se metaboliza. Se metaboliza en el espacio sináptico o por la catecola o también traserasa. O se metaboliza también a nivel de acá, por la monominoxidasa. Entonces, esta es la diferencia. La ceticolina se metaboliza con la ceticolina esterasa. Estos se metabolizan por catecolor, temetitroferasa y por monominoxidasa. Y eso tiene bastante impacto clínico. Otro de los aspectos acá es que hay los receptores alfa, alfa 1, que son post-sinápticos. Y los receptores alfa, alfa 2. Los receptores alfa 2 que son pre-sinápticos. Estos actúan de una forma y otros actúan de otra forma. Significa esto que tienen efecto contrario. Los agonistas alfa 2 prácticamente tienen efecto contrario a lo que tienen los alfa 1, los agonistas alfa 1. Estos son vasoconstrictores y estos son vasodilatadores. Actúan diferente, como vamos a ver luego. Otro de los aspectos importantes e interesantes acá en la transmisión adrenérgica es que la noradrenalina y adrenalina regresan a la terminación nerviosa tal como están. O sea, eso se llama de nuevo, otra vez. O sea, se forma, se sintetiza la dopamina, pasa, se sintetiza la noradrenalina, se libera la noradrenalina. Prácticamente actúa en la sinálisis, busca sus receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, etc. Parte se metaboliza por la catecola hortemil-traferasa, pero parte se recata. Esto tiene recaptación. Esto es importante porque tiene mucha implicancia clínica en diferentes medicamentos, en todas las catecolaminas. Entonces, ¿cómo incrementaría la acción de la noradrenalina? Prácticamente, si yo incremento la liberación, donde están las anfetaminas, va a incrementar el efecto, porque va a actuar, va a buscar en receptores. Si yo inhibo a la catecola hortometil-traferasa o a la monominoxidasa, va a incrementar el efecto de la noradrenalina. Y el otro lugar es, si yo inhibo la recaptación, también va a incrementar el efecto de la noradrenalina. Entonces, ¿habrá fármacos que actúan a este nivel? Habrá fármacos que actúan a este nivel, a este nivel, que actúan a este nivel, y a este nivel inhiben la recaptación. Un ejemplo clásico de la inhibición de la recaptación de catecolaminas, no solamente de noradrenalina o adrenalina, es la cocaína. La cocaína es un inhibidor de la recaptación de catecolaminas. Por esta razón, no solamente de noradrenalina, sino de dopamina, serotonina y otros más. En ese contexto, por eso es que hay aumentos del efecto noradrenérgico. Ustedes ven las personas que usan cocaína, están alertas, porque hay los receptores a nivel central. Están alertas, están todos hiperactivos, a veces agresivos, muy agresivos. Y aparte de eso, están sudando, pupilas dilatadas, pupilas rojas, taquicardia, les aumenta la presión. Y lógicamente que eso es muy dañino, muy dañino. Ya hemos visto, inclusive en deportistas, cómo quedan, al final cómo terminan. Esto no se debe usar. Solamente antes se usaba el anestésia, esos productos, una droga de abuso prácticamente. Antes las anfetaminas también, que aumentan la liberación, se consideraban antes. Inclusive uno tomaba como para, lo tomaban, me acuerdo, cuando éramos estudiantes, lo tomaban para no dormir en la noche y poder estudiar, pero no se podían concentrar. Actualmente ya es un fármaco, una droga que está prohibida su uso en forma, tanto la cocaína como las anfetaminas. Aunque las anfetaminas, esto, un aparecido derivado de las anfetaminas, es un síndrome que se llama el síndrome de déficit de atención y hiperactividad motora, que se ve en los niños, prácticamente algunos lo tratan, pero tienen muchas reacciones adversas. Bueno, entonces ya vimos. Los receptores alfa-2 son presinápticos y los alfa-1 son postsinápticos. Los alfa-2 actúan, como se llama la activación del receptor, disminuye la producción de CAMP, o sea, disminuye la producción de AMP cíclico. Y, por lo tanto, inhibe la liberación de noradrenalina, por eso produce vasodilatación y disminuye. En cambio, los receptores alfa-1 activan los receptores, aumentan la producción de diacilglicerol, lo que incrementa los iones calcio en el interior de la célula. Por eso este tiene un efecto positivo y acá tiene un efecto de inhibición, inhibe la adrenalina y ciclasa, y acá incrementan el diacilglicerol. Entonces, ya hemos visto. Otro, por relación al metabolismo, vemos que la norepinefrina se metaboliza especialmente a doma y el ácido barnil mandélico, y también a través de la catecola ortometiltraferasa se transforma en norepinefrina, en la normetanefrina, las metanefrinas, y luego el ácido barnil mandélico. Las normetilmetanefrinas a veces se encuentran más en sangre y sirven para diagnosticar lo que se llama el fosfeo cromositoma, es igual que el ácido barnil mandélico en orina. Muchas veces se ha diagnosticado eso. El fosfeo cromositoma es un tumor adrenal, que produce hipertensión en jóvenes, pero hipertensión secundaria, hipertensión muy severa. Es un tumor que tienen que operar y que es muy difícil su manejo, pero actualmente ya deben tener mucha experiencia. Los receptores adrenérgicos se encuentran en el sistema nervioso central y periférico. Son receptores, cuando les han hablado de receptores, son los ionotrópicos, que son los iónicos. Y los metabotrópicos. Los metabotrópicos son acoplados a proteína G, con lugares específicos para la fosforilación. Los receptores alfa, estimulados por adrenalina, más que noradrenalina. Y los receptores beta, estimulados por isopredadrenalina, más que adrenalina y no depinacena. Los receptores alfa, alfa 1 son postsinápticos y alfa 2 presinápticos. Esto ya lo vimos. Los receptores beta, beta 1, cardio selectivos. Beta 2, broncodilatadores. Y beta 3, lipolíticos. Cardios selectivos. El beta 2 no solamente son broncodilatadores, sino que actúan también en los vasos sanguíneos profundos. Y al actuar en vasos sanguíneos profundos, produce vasodilatación. Pero no en la intensidad que produce el alfa 1 en la periferia. Entonces puede bajar un poquito la resistencia vascular periférica y además que actúa también en otras. Los receptores dopaminérgicos generalmente son postsinápticos, aunque algunos tienen localización postsináptica. Tanto a nivel central como a nivel periférico. Y acá tenemos la respuesta. La respuesta de los receptores a los neurotransmisores. Y también, por qué no, a los agonistas o a los antagonistas. Los receptores alfa 1 se encuentran especialmente en la piel y mucosas. Son alfa 1 a ese nivel. Por ejemplo, se encuentran en las mucosas, en la mucosa oral, en las gingives. Ahí se encuentran receptores alfa 1. Bastante se encuentran receptores alfa 1. En las mucosas, en la piel. Entonces, en los alfa 2 se encuentran en el sistema nervioso central, pero se encuentran en el hígado también. Se encuentran en el hígado, se encuentran en los adipositos, y se encuentran también en el páncreas. ¿Qué produce la estimulación de alfa 1? Vasoconstricción. Esa vasoconstricción es una acción. Y como hay vasoconstricción, hay un incremento de la resistencia vascular periférica. Y como incremento de la resistencia vascular periférica, ya el efecto es hipertensión arterial, midriasis también, la midriasis, ya hemos dicho que los alfa 1 producen midriasis porque contraen los músculos radiales, y aumento del cierre del esfínter vesical interno. O sea, ¿qué significa eso? Que puede haber retención urinaria con alfa 1. Con alfa 2, inhiben la liberación de la no-adrenalina que hemos visto y producen vasodilatación, y por lo tanto disminuye. Disminuye la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial. Puede producir también midriasis, inhibición de la liberación de insulina y contracción del esfínter de la vejiga también. Igualito. El beta 1 prácticamente está en su, ya hemos visto eso, está en todo el corazón, con toda su estructura, sistema de conducción, aurículas, ventrículos, vasos, etc. Entonces, el beta 1, taquicardia, efecto inotropo positivo, lipolisis, aumento de la liberación de renina, por eso es que interviene mucho en la presión arterial también. El beta 2, tiene otra ubicación, generalmente está broncodilatación, vasodilatación, pero de vasos sanguíneos profundos. Entonces, relajación del músculo uterino, esto es fundamentalmente, eso es lo que hace la, la, base de dilatación, broncodilatación, relajación del músculo uterino. Y esto disminuye, suave, no más disminución, a diferencia de esto, que esto, esto aumenta la, el, no, el alfa, el alfa 1, más bien es, aumenta la resistencia, este, una discreta disminución, porque produce, aumento de la gluconeogénesis hepática y muscular, y aumento de la liberación de glucagón. Por otro lado, entonces, hemos visto que el sistema del enérgico, por un lado, aumenta, incrementa, inhibe la liberación de insulina, incrementa la gluconeogénesis, por otro lado, aumenta los ácidos grasos, y por otro lado, aumenta la liberación de glucagón, por eso es que esta, la, la descarga de catecolaminos, aumenta la glucosa por todos los lados, y un diabético mayor razón todavía. Y acá tenemos, en términos generales, la, lo que produce, el sistema nervioso central, lógicamente, es alerta, está alerta, a veces agresivo, inclusive, hidriasis, incremento de, esto, efecto inotropo positivo, con unotropo positivo, aumenta de la presión arterial también, lipólisis grasa, la vejiga, retiene, o sea, aumenta el tono, del, del detrusor acá, pero la vejiga, se relaja, este es como, en el músculo esquelético, aumenta el flujo, y puede haber, gliconeogénesis, no tiene que ver nada con, gastrointestinal, lo contrario, que es la, la cetícolina en el hígado, glicogen, gluconeogénesis, y liberación de glucosa, en la piel, la respiración, bronco, broncodilatación, y la saliva se vuelve viscosa, esto es lo que presenta un paciente, que tiene, o sea, el efecto, de la adrenalina, y noradrenalina, en los órganos, ahora si vamos a ver, lo que es, los, adrenérgicos, los agonistas, adrenérgicos, tenemos acá, uno, agonistas, adrenérgicos, los de acción directa, los de acción indirecta, y los de acción mixta, en los de acción indirecta, tenemos la, los selectivos, y no selectivos, entonces, vemos en la acción directa, selectivos, por eso mencionábamos en el taller, como otro, pues, que es importante ver, qué significa selectividad, qué significa sensibilidad, y qué significa especificidad, hemos dicho que especificidad, es cuando, siempre que usted, el fármaco llega a ese receptor, el efecto va a ser el mismo, o sea, no puede cambiar de efecto, en el mismo receptor, definitivamente, no, sensibilidad, depende, a veces, depende la cantidad, a veces, hay receptores, que son muy sensibles, a pequeñas cantidades, con eso, y hay receptores, que son poco sensibles, entonces, eso es importante, el que es más sensible, lógicamente, es el que, es el que usa menos, dosis, son más sensibles, por eso es que es necesario, conocer, y selectivo, es que solamente, cubre un receptor, cuando cubre más de un receptor, ya es no selectivo, en este caso, por ejemplo, tiene los selectivos, los adrenérgicos, alfa 1, la fenilefrina, alfa 2, clonidina, beta 1, dobutamina, y beta 2, terbutalina, la terbutalina, es un broncodilatador, la dobutamina, estimulante cardíaco, para insuficiencia cardíaca, refractaria, la doda clonidina, es un antihipertensivo, y también se utiliza, en una serie de cosas, que vamos a ver, posteriormente, y la fenilefrina, incrementa el tono vascular, y, bueno, esto vamos a verlo, posteriormente, los no selectivos, en este caso, mire, hay alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, el isoproterenol, alfa 1, alfa 2, beta 1, epinefrina, alfa 1, alfa 2, beta 1, norepinefrina, entonces, podemos ver, la diferencia, entre lo que hay, entre la epinefrina, y la norepinefrina, y vemos, claramente, acá, que la norepinefrina, no cubre, beta 2, por esta razón, es que, cuando uno da, tiene un paciente, con shock anafiláctico, la elección, es la epinefrina, no hay, la norepinefrina, sola, no tendría que usarse, con otros, que cubran, beta 2, pero esto no se usa, esto se usa, solo para shock, cardiogénico, shock séptico, y esto, esto se utiliza, en shock anafiláctico, y tiene diferencias, como van a ver luego, diferencias, en sus características, tanto en el pulso, tanto en la, en el gasto cardíaco, tanto en la presión, asistólica, diastólica, resistencia vascular, periférica, todos tienen diferencias, entonces, eso es importante, también mencionarlo, ya, la respuesta, puede ser, potenciada, por cocaína, reserpina, y guanetidina, o sea, la cocaína, puede incrementar, la respuesta, de todos estos, agonistas, están tomando, mucho, peor todavía, los de acción, indirecta, o sea, los que liberan, no la adrenalina, que son las anfetaminas, que ya mencionamos, estos ya mencionamos, que actualmente, son fármacos, de control, los inhibidores, de la recaptación, de acción indirecta, la cocaína, inhibidores de la monominoxidasa, inhibidores de la, de la catecola, ortomedil, y tracerasa, esos son agonistas, indirectos, agonistas, y los de acción mixta, actúan tanto, alfa 1, casi como la adrenalina, pero además, actúan, acá a este nivel, como liberar, liberar la adrenalina, esto, se usa muy poco, antes usaba mucho, pero, tiene, tiene sus complicaciones, agonistas, adrenérgicos, lugares de acción, acción indirecta, fármaco, favorece la liberación, de la adrenalina, acción directa, fármaco, activa, directamente, el receptor, esto es un agonista, activa directamente, el receptor, y hace lo mismo, que hace la noradrenalina, y acá, actúa, indirectamente, no en el receptor, donde va a actuar, sino para la liberación, y acción mixta, actúa tanto, a este nivel, como a este nivel, en esta lámina, tenemos dos grupos, también de fármacos, cuando, que son la, uno, activación de resultados, son las catecolaminas, y las no catecolaminas, ¿cuál es la diferencia, entre catecolaminas, y no catecolaminas? Las catecolaminas, tienen una vida, muy corta, vida media, y no se pueden dar, por vía oral, generalmente, no atravesan, barrera, matencefálica, generalmente, algunas pueden ser, y se dan, por viento venosa, pero se dan, por infusión, porque tienen, una vida media corta, no, no hay por vía oral esto, pero las no catecolaminas, si se pueden, son por vía oral, atraviesan barrera, hematoencefálica, y aparte de eso, se pueden dar, por vía, por vía oral, también, no hay problema, la cronidina, es uno de ellos, luego, de hacer la diferencia, entre catecolaminas, y no catecolaminas, las catecolaminas, son las que más se utilizan, en la, en la práctica clínica, emergencia, cardiología, cuidados intensivos, y en este lado, tienen los receptores alfa, los receptores alfa 2, los beta 1, beta 2, y los receptores dopaminérgicos, los que actúan en receptores alfa, selectivos, no hay casi, o sea, la dopamina, actúan diferentes, acá hay, la fenilefrina, es el único que actúa, no catecolamina, que actúa en alfa 1, directamente, los que actúan en alfa 2, si hay, la cronidina, el feldonopan, fenoldopan, si, estos dos, solamente en alfa 2, o sea, selectivos para alfa 1, selectivos para alfa 2, la, para las catecolaminas, tiene, los que actúan en beta 2, la beta 1, dobutamina, solamente selectivo para dobutamina, ya hemos mencionado, que la dopamina, tiene efecto alfa, en dosis elevadas, tiene efecto beta 1, en dosis moderadas, y tiene efecto dopamina, dopaminérgico, en dosis muy bajas, de ahí, que esto también, lo vamos a ver luego, que es importante ver, si, el paciente, viene, muy chocado, yo le tengo que, subir primero, la resistencia vacular periférica, y si le doy la dopamina, tengo que darle dosis altas, para que actúe, una vez que ya, empieza a compensarse un poco, entonces, le refuerzo el efecto beta, y le bajo la dosis, y una vez que ya, está más compensado, le bajo más la dosis, para poder, para que tenga efecto diurético, entonces, la epinefrina, tiene componente, hasta beta 2, o sea, tiene efecto broncodilatador, pero la norepinefrina, no tiene efecto, broncodilatador, no tiene efecto broncodilatador, y acá tiene, la efedrina, si hemos dicho, que es igual, casi que como la norepinefrina, la adrenalina por bioral, pero es completamente, tiene sus complicaciones, la mefertemina, tiene igual, casi como la, los, el isoproterenol, beta 1 y beta 2, igual, igual, el metaramidol, y las drogas respiratorias, que actúan, algunos hay, no selectivos, y otros selectivos, beta 2, estrictamente, acciones de importancia clínica, de la isoprenalina, y de la dopamina, la isoprenalina, si uno recurre, a las láminas anteriores, podríamos ver, que cubre, receptores, beta 1, y el receptor, beta 2, y si cubren, receptores, beta 1, va a tener acción, en los bronquios, en el aparato respiratorio, y va a tener acción, en el corazón, y va a tener acción, en los vasos, porque el beta 2, produce vasos de hidratación, también, a nivel de vasos, sanguíneos profundos, y en el corazón, actúa beta 1, incrementando, la fuerza, el gasto cardíaco, en cambio, la dopamina, la dopamina, actúa, a nivel cardíaco, y también actúa, a nivel de vasos, a nivel cardíaco, a nivel de vasos, y a nivel renal. Acá tenemos, los efectos, para ver, más o menos, la estimulación, de estos receptores, y no, y estos agonistas, disculpe, tenemos la, la epinefrina, no la epinefrina, isoproteinol y dopamina, los receptores, todos, menos beta 2, isoproteinol, solo beta 1, beta 2, y dopamina, los receptores dopaminérgicos, alfa 1, beta 1, también, y liberación de noadrenalina, la epinefrina, en efectos cardiovasculares, lo que aumenta es el, el gasto cardíaco, aumenta la presión sistólica, disminuye la resistencia vascular periférica, y disminuye la presión diastólica, relaja los músculos, músculo bronquial, puede producir hiperglicemia, uso clínico, en asma, anafilasia, prolongación de efectos de anestésicos locales, con relación a esto, prolongación de anestésicos locales, lo que pasa es que los anestésicos locales, muchos de ellos, vienen asociados con, con vasoconstrictor, especialmente, la epinefrina, y lo hacen eso, para evitar que la, que se absorba, a nivel sistémico, eso lo vamos a ver, cuando volvemos de anestésicos, en cambio, la norepinefrina, tiene, tiene diferencias, incrementa la presión arterial sistólica, y diastólica, aumenta la resistencia vascular periférica, y no incrementa, sin, activamente, el gasto cardíaco, como lo hace la, la epinefrina, y el, y el, y el tratamiento, es tratamiento de shock, cardiogénico, séptico, el isoprotenerol, tiene efecto inotropo, conotropo, implementa el gasto, disminuye la resistencia vascular periférica, y también como estimulante cardíaco, produce, broncodilatación, pero, poco ya no se usa, el isoprotenerol, los derivados de eso, fueron muy usados, en los primeros, hace muchos años, en el tratamiento de asma, pero cuando vieron que aparecieron, muchas arritmias, prácticamente fue proscrito, ese medicamento, y la dobutamina, que actúa en estos receptores, tiene todos los efectos, vasodilatación renal coronaria, mesentérica, aumenta el gasto cardíaco, vasoconstricción, incremento de resistencia vascular, en shock cardiogénico, igual acá, shock séptico, tratamiento de insuficiencia cardíaca, congestiva, entonces, esto, es lo mismo, que habíamos mencionado, en la lámina anterior, entonces, la de epinefrina, las reacciones adversas, que hay que tener bastante cuidado, en su administración, las reacciones adversas, son, ansiedad, cefalea, hemorragia cerebral, y arritmias, por eso, esto se da, generalmente, por vía subcutánea, o a veces, por vía endovenosa, pero en infusión, no en la, la nube de epinefrina, sus reacciones adversas, son las mismas, el isoproteinero, produce arritmias, la dopamina, produce angina, arritmias, hipertensión, y la dobutamina, que es fibrilación auricular, entonces, todos estos fármacos, tienen sus reacciones adversas, y este es una lámina, que es muy interesante, podemos ver acá, la epinefrina, la nube epinefrina, y la isoprenalina, ya sabemos, todos los receptores que cubren, todos los receptores que cubren, y eso también, esto es beta 1, beta 2, y lo que hace, lo que se ve acá, son tres cosas, uno es la frecuencia cardíaca, es el gasto hasta cierto punto, acá se ve la presión arterial, la de arriba sistólica, y la de abajo diastólica, y esto se ve resistencia vascular periférica, entonces, ¿qué pasa con la epinefrina? aumenta el gasto, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial sistólica, poco, pero disminuye la presión arterial diastólica, y disminuye la resistencia vascular periférica, entonces, en cambio, y la isoprenalina, muy parecido a la adrenalina, incrementa el gasto, pero no tanto como la adrenalina, aumenta la, no aumenta la sistólica, sino disminuye más la diastólica, o aumenta muy poco, y disminuye la resistencia vascular, en cambio, la norepinefrina, disminuye el gasto, aumenta la sistólica y la diastólica, y aumenta, sustancialmente, la resistencia vascular periférica, por eso aumenta la presión, por eso es importante, tenerlo esto, entonces, las, las no catecolaminas, las no catecolaminas, esto tenemos acá, la fenilefrina, tiene efecto alfa 1, descongestionante nasal, incrementa la presión arterial, pero puede producir aritmios cardíacas, la fenilefrina, y muchos derivados, están, en la actualidad, en nuestro medio, componente, de los famosos antigripales, esos famosos antigripales, y lo dan por vía sistémica, pueden tener consecuencias, malas, sobre todo, en pacientes de riesgo, en cambio, en Estados Unidos, hay lo que llaman, las drogas OTC, que no necesitan receta, acá cualquiera, sin receta, le venden todo, en cambio, no, allá se vende solo con receta, pero las antigripales, lo venden en cualquier tienda, pero ya, la FDA ya empezó a prohibir, el uso, de las antigripales, hay un montón, hay varios, disculpe la frase, hay varios fármacos, que tienen, el más común, en nuestro medio, el panadón antigripal, si yo les dijera, ¿quiénes han tomado, toditos levantarían la mano, o la mayor parte? Bueno, yo no, pues nunca tomé, eso, tomo paracetamol, pero solo, y, 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 como fue que, yo un día me pongo a, me fui a WOM, hace años, y me pongo, ahora, inclusive, viene el vigilante, que medio sospechoso, me vio, me dice, ¿por qué está parado? estoy leyendo, y tenía que detenerme, porque las letras eran muy pequeñas, y ahí mismo mencionaban, que tenía, pues esto, los vasoconstrictores, el panadón antigripal, tiene, vasoconstrictor, tiene derivados de la fenilefrina, tiene derivados de la clorofeniramina, tiene antitusígenos, y tiene otras cosas más, tiene como 8 o 10 componentes, y lógicamente, algunos les hace bien, pero otros no, y, y, las reacciones, estas son las reacciones a las, yo tengo una experiencia, con una compañera de trabajo, una señora enfermera, que estuvo agripada, y le dijimos, que, ¿por qué no ha pedido permiso? le dijo, no doctor, yo quiero trabajar, bueno, se puso su mascarita, pero después, dijo, bueno, voy a, lo que voy a hacer es, me ha traído dos antigripales, dijo, no, con uno no me hace nada, me tomo dos, y ella había sido algo hipertensa, tuvimos que bajarlo a cuidados intensivos, porque hizo una crisis hipertensiva severa, nos asustamos, ella también dijo, ni más antigripales, ahí empezamos nosotros a evaluar bien, los antigripales, o sea, si usted quiere, hay un rinorrea, lógicamente puede usar los, los vasoconstrictores, pero de tipo local, no por vía sistémica, porque mire la reacción de esas bases, la metoxamina también, la clonidina, actúa un receptor alfa 2, se usa para bajar la presión material, porque hemos mencionado, produce vasodilatación, y la reacción de esas bases de sedación, el metaproterenol, lo usaban antes más, en tratamiento bronco espasmo, pero ahora ya no se usa mucho, la terbutalina, salbutamol, son selectivos para beta 2, por eso se usa en asma, bronco espasmo, acción prolongada, pero también producen taquicardias, arritmas, hay que tener mucho cuidado en estas, la anfetamina, o agonista indirecto, el sistema nervioso central, porque incrementa la liberación de, se usa estimulante del sistema nervioso, en niños con déficit de atención, hiperactividad motora, se está utilizando, pero tiene reacciones, hasta hemorragia cerebral, hipertensión, y la efedrina descongestionante, también como la venida la efedrina, actualmente existen, como vamos a ver algunos descongestionantes, dentro de los agonistas adroenérgicos, tenemos la, los cardiotónicos, adrenalina, isoprenalina, dobutamida, los blancos hidratadores, isoprenalina, que no se usa mucho, salutamol, terbutalina, y fenoterol, que ha sido retirado del mercado, porque produce efectos carcinogenéticos, etc. El descongestivo nasales, pero, en gotas, fenileferina, nafasolina, nafasolina es la que indico generalmente yo, para, en gotas, y mejora la rinorrea, y a fenilpropanolamina. Sin embargo, han aparecido otras gotas, actualmente, que no son, que lo usan bastante, inclusive, en pacientes de gripe, pero, por su efecto anticolinérgico, que es la, el hiperatropio, viene en gotas, para los que tienen mucha rinorrea, le dan en gotas el hiperatropio, y mejora notablemente la, como sintomático. Estimulantes del sistema nervioso central, la anfetamina, que mencionamos las consecuencias también, anorexigénicos, la fenilpropanina, la fenilpropanina, y relajantes, y vasolietradores uterinos, tiene ritrogrina, son beta 2, y sosuprina, salbutamol, terbutalina, eso lo vamos a ver cuando hablemos de lo mismo. La epineafrin, la, creo que vamos a descansar 5 minutos, por favor, receso 5 minutos. Vamos a continuar, ¿cuáles son los efectos, de la, la adrenalina, efectos, tiene otros efectos, que no son cardiovasculares, y no son efectos endócrinos, metabólicos y endócrinos, que esto es importante, como ya hemos visto, aumenta la secreción de blocagón, aumenta la glucosa, disminuye la secreción de insulina, más que aumenta, disminuye, que es predominante esto, disminuye la captación de glucosa, por tejidos, aumenta la secreción de renina, y hormona, y modula las secreciones, de varias hormonas también. Entonces, estos son los efectos. La epinefrina, ¿cómo se administra en adulto? Como he dicho, puede ser administrada por todas las vías, intracardial, intrabronquial, intraósea, sucutánea, pero en endrovenoso, nunca, administra lo en bolo, nunca, ni se les ocurra, tiene que ser, en endrovenoso, una infusión continua, porque actúa, como saben, estos son asociados a proteína G, son metabotrópicos, actúan en segundos, y si les dan mal dosis, llegan a los receptores, y pueden hacer hemorragias cerebrales, coma, etcétera, pueden, es hipertensión, crisis hipertensiva, no se debe usar en bolo endrovenoso. Y generalmente colocamos sucutáneo, un tercio de las dosis que viene, un tercio sucutáneo, en choconofiláctico, pero en alma ya se usa, bueno, vamos a ver como, terapia de rescate al final. ¿Dónde se usa? Las recomendaciones de usa, y hay que evitar la extravasación de todos los vasoconstructores, porque producen necrosis, y necrosis tisular. De las recomendaciones, ¿en qué se usa? Alma severo, sin respuesta a inhaladores. Asistoria por fibrilación ventricular, o sea, paro cardíaco. Radicardia sintomática, cuando no responde a tropina, porque la primera, la primera, el primer paso de tratamiento, es la tropina. Si no responde, hay que dar con epinefrina. Reacciones de hipersensibilidad, hemos visto en anafilaxia. Y como soporte inotrópico. Acá hay un término que dice, off-label, use, significa uso fuera de etiqueta. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay estudios clínicos definitivos que han sido aprobados para Alma severo. Se usa, sí, hay experiencias, pero no es fuera, no ha sido, no consta en la FDA, o en otras instituciones, que hay estudios definitivos. Pero se usa, se ha visto en algunos pacientes, etc. Esas son las recomendaciones de uso. Pero el otro aspecto también que es importante son las reacciones adversas. Cardiovascular, sistema nervioso central, dermatológico, endocrino, hiperglicemia, hipocalemia, gastrointestinal, local, necrosis tisular, neuromuscular, insuficiencia renal, edema pulmonar, en cardiovascular, arritmias, angina, cardiomiopatía, hipertensión arterial, etc. La norepinefrina, similar, pero no tiene cobertura para receptores beta 2, administración por infusión continua. Tanto la adrenalina como la norepinefrina se pueden usar por infusión, pero con bomba de infusión, con bomba de infusión. Las recomendaciones de uso se utiliza a la norepinefrina en shock. La Asociación Americana de Cardiología, desde el año 17, lo recomienda como vasopresor de primera línea, paciente con inestabilidad hermodinámica, presión sistólica menos 90, o evidencia de hipoperfusión orgánica terminada en shock. Shock alergénico, shock o séptico. Se utiliza como vasopresor, la norepinefrina. La otra alternativa para shock también es la dopamina que hemos visto. El shock séptico, las guías internacionales por manejo de shock séptico y sepsis, recomiendan norepinefrina como primera elección también, en shock séptico. En shock cardiogénico recomiendan esto, pero en shock séptico recomiendan también tanto shock séptico como cardiogénico. Las reacciones a veces son similares a todas las catecolaminas, cardiovascular, respiratorio, contraindicado está en hipotensión por hipovolemia, ya hemos mencionado, y no necesita vasos constrictores, sino ahí necesita volumen nomás. La dopamina es otro catecolamina que hemos visto que soporte en infusión igualito. Las dosis también. El shock cardiogénico se utiliza también como off-label, no sea fuera de etiqueta, dosis fuera de la ley. Estas son las dosis, van desde 0,5 hasta 20 microgramos por kilogramo por minuto. Y esto ha sido probado también por la Asociación Americana de Cardiología. Soporte inotrópico en falla cardíaca avanzada. Los efectos enuninámicos son dosis dependientes. Esto es importante porque si yo quiero dosis vasoconstrictora, o sea, efecto alfa 1, la dosis debe ser mayor de 10 microgramos por kilogramo en peso por minuto. Alfa 1 del enérgico. Si lo que quiero es conseguir un incremento del gasto, porque ya mejora con esto, entonces le doy más, le bajo la dosis entre 5 y 10 microgramos por kilogramo, incremento el flujo sanguíneo renal, la frecuencia cardíaca, la contracción y el gasto cardíaco. O sea, y cuando ya se recuperó prácticamente está, le empiezo a dar dosis baja, debajo de 1 a 5 microgramos, incremento el flujo sanguíneo renal y urinario y actúa como diurético ahí en este nivel. Entonces, como ven, si yo quiero efecto diurético de la dopamina, entre 1 a 5. Si yo quiero efecto gasto cardíaco, entre 5 a 10. Y si deseo un incremento de la resistencia vascular periférica, es el incremento mayor de 10. Alfa 1. Dosis alta es alfa 1, dosis moderada es beta 1 y dosis baja es dopaminergicos. Las recomendaciones de uso de la dopamina son un shock anafiláctico shock cardiogénico, shock anafiláctico no, disculpe, disculpe, no, 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 definitivamente no es un shock anafiláctico. El shock anafiláctico es lo único en la adrenalina. En dopamina tiene un shock cardiogénico, soporte inotrópico en insuficiencia cardíaca severa y séptice y shock séptico. Esas son las indicaciones. Las reacciones adversas son similares cardiovasculares, sistema nervioso, endócrino también acá las tienen para revisar pero son similares a los que presentaba la noradrenalina. La dobutamina se diferencia de la dopamina que la dobutamina tiene selectividad por los sectores beta 1 simplemente. No tiene selectividad por los otros tipos de receptores. Es selectivo. Entonces, en descompensación cardíaca se tiene infusión también. a veces se utiliza shock también en shock cardiogénico para incrementar el gasto cardíaco pero su principal indicación es la insuficiencia cardíaca esto insuficiencia cardíaca refractaria que no responde a otras alternativas. recomendaciones de uso de shock cardiogénico por la Asociación Americana de Cardiología recomienda dobutamina para mantener la presión sistémica y preservar la performance. Soporte inotrópico insuficiencia cardíaca avanzada también es la las reacciones adversas son también cardiovasculares gastrointestinales etc. Y lógicamente casi tenemos lo que son las contraindicaciones hipersensibilidad a la dobutamina sulfitos si tiene porque todo tiene sulfitos si es alérgico a los sulfitos ni hablar cardiomiopatía hipertrófica con obstrucción de flujo esto no hipertrofia idiopática tampoco lo ahora vienen los alfa adrenérgicos alfa agonistas alfa 2 que hemos dicho que los agonistas alfa 2 producen inhiben la liberación de anodalina y por lo tanto producen un vasodilatación disminuye la resistencia vascular periférica y disminuye la presión arterial entonces y alfa metildopa también ahora la alfa metildopa es uno de los antihipertensivos que lo van a ver cuando hablan de hipertensión es uno de los antihipertensivos que está indicado en gestación por los otros tienen ciertos problemas efectos en la infusión endomenosa hipotensión disminuye la frecuencia de gasto más que la metildopa disminuye la resistencia vascular renal pero tiene como reacciones adversas la sedación se queda de mucosa agonistas adrenérgicos beta 2 selectivos la meta el metaporteranol la orciprenalina que se taliza más para relajar útero terbutalina y salbutamol estos que son broncodilatadores de acción corta el fenoterol y ácido de almercado el salmeterol babuterol y formoterol son son estos broncodilatadores de acción prolongada los otros son de acción corta acciones en la broncodilatación y la proliferación de linfocitos en el útero relaja y disminuye la frecuencia y contracciones esto es importante porque hay pacientes que todavía no han pasado ni los 7 meses y están con contracturas entonces para evitar que haya un parto prematuro lo que hacen es le dan un relajante de musculatura y son estos tipos medicamentos bloqueadores ahora tenemos ya bloqueadores de receptores alfa y bloqueadores de receptores beta ya ya tenemos los antagonistas antagonistas adrenérgicos al igual que hemos visto en la en el anterior tenemos agonistas de receptores alfa antagonistas de receptores disculpe antagonistas de receptores alfa antagonistas de receptores beta y al igual que hemos visto en la en la cuando hablamos de agonistas tenemos lo que son selectivos selectivos los que no son selectivos y los que tienen sensibilidad selectividad selectividad una selectividad para alfa 1 y otra selectividad para alfa 2 pero son antagonistas los 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 de receptores beta también tienen los no selectivos los no selectivos y otro selectividad y este selectividad selectivos y no selectivos y hemos mencionado que los no selectivos es tienen cobertura para para varios receptores pueden ser dos o tres y los selectivos solo tienen cobertura para un receptor en ese contexto tenemos los no selectivos de los alfa alfa fenoxivenzamina y fentolamina que se utilizan en el tratamiento de de hipertensión maligna por el feo cromocitomo selectivo alfa 1 alfa 1 selectivo solo para sorcin terasocin terasocin la terasocin nada se utiliza no solo para para bajar la presión sino también se utiliza para hipertrofia postática benigna lo vamos a ver luego doxacin alfusomir sina tan solo sina que se utiliza esto que se está utilizando sobre todo para pacientes que tienen vejiga hipertónica etcétera vamos a ver luego eso los entrando y los alfa 2 selectivos o sea los antagonistas la yo en bien tiene cierto efecto rodiciaco etcétera que es no 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 habría que revisar muchos estudios en relación a ello antagonistas del receptor beta los no selectivos nadolol pendolol propanol el pindolol el pindolol se utiliza mucho en glaucoma también el propanolol timolol azotalol y los selectivos acebutolol atenolol los no selectivos de tercera el carveridol estos son no selectivos que se usan bastante sobre todo en problemas de insuficiencia cardíaca selectivos por beta 1 tercera generación esto beta solo tienen acá la lámina que es bastante significativa la norepinephrine actúa en el resultado de alfa 2 que es broncodilatador es vasodilatador en alfa 1 vasoconstrictor y en beta 1 incrementa el gasto estos son los bloqueadores alfa no selectivos o sea que bloquean alfa 2 y alfa 1 y que pasa si bloquean estos dos receptores va a incrementar la no adrenalina en los receptores beta o sea hay incremento de acción beta en cambio cuando se bloquea alfa 1 solo alfa 2 no hay problema y beta 1 casi la misma acción entonces no se pueden bloquear los dos el teras o zinc que hemos dicho que son alfa 1 bloqueador inhibe la inhibición alfa 1 de enérgico estimula el músculo el músculo el músculo de trusor y prácticamente y relaja el esfínter y esto en hipertrofia benigna prostática se utiliza esto con los pacientes en los pacientes que tienen retención urinaria el ese es el son los bloqueadores alfa la fenóxibensamina fentolamina en hipertensión maligna o severa por feocromocitoma bloqueadores alfa selectivos olfa 1 dos asosin para asosin que se utiliza no como droga de primera elección hipertensión pero así como tratamiento complementario y altera su signo hipertrofia prostática benigna alfa 2 en receptores alfa 2 diomina y daxosan la fenóxibensamina como ven tienen un enlace covalente y a veces tiene ciertas funciones irreversibles en algunos momentos consecuencias de bloqueo alfa taquicardia disminuyen la resistencia vascular inversión del efecto de la adrenalina otros efectos es la miosis relaja la musculatura terina facilita la salida del flujo urinario inhiben la eyaculación incrementa la liberación de la adrenalina los no selectivos ya hemos dicho que también la fenóxibensamina esta es su propiedad de farmacocinéticas en feo cromositoma se utiliza la fenóxibensamina y la fentolamina en caso de extravasación por vasoconstrictores brazo sí tiene vida media de 3 horas por lo tanto se puede dar cada 6 cada 6 horas se puede dar esta pasta 5 o cada 8 o no lo da el terasocin si tiene una vida media prolongada y se le puede dar cada 12 o cada 24 el terasocin también esto ya es cada día de todas maneras entonces de acuerdo a la vida media es como se ese es el intervalo de administración se administra por vía oral sobre un variable primer paso también actúan en lípidos los alfa selectivos prácticamente en hipertensión crónica esencial moderada hipertrofia prostática benigna que hemos mencionado los antagonistas adrenérgicos no selectivos pueden producir hipotensión crónica obstáctica taquicardia vértigo y disfunción sexual ahora tenemos los bloqueadores beta creo que vamos a bueno vamos a continuar ahora hemos visto los agonistas los agonistas alfa beta selectivos no selectivos y luego hemos visto los antagonistas alfa los selectivos también y los no selectivos entonces ahora vamos a ver los antagonistas beta o sea los bloqueadores beta que de igual manera tienen como son los receptores beta 1 y beta 2 tienen los no selectivos que son los porque actúan los receptores beta 1 y beta 2 que pasa con un bloqueador beta 1 en beta 1 que pasará si bloquea la acción de la bloquea los receptores beta 1 que se encuentran en el corazón disminuye la velocidad de conducción radical disminuye el gasto cardíaco en beta 1 y en beta 2 el beta 2 generalmente el agonista produce broncodilatación y vasodilatación profunda y relajación muscular si yo le doy un bloqueador beta 2 me va a producir lo contrario me va a producir broncodilatación broncodilatación estos no selectivos en un paciente que yo quiero disminuir el gasto cardíaco por cualquier razón cualquier caos cualquier indicación pero no y si el paciente es asmático no le puedo dar uno de esos no selectivos porque los el beta 2 puede producir broncodilatación tópicos si se emplean para glaucoma que vamos a ver luego también los que actúan en receptores alfa y beta o sea son no selectivos carveridol la betalol últimamente esta se está utilizando la betalol para crisis hipertensiva y el carveridol para insuficiencia cardíaca refractaria los selectivos solamente en beta 1 disculpe atenolol acebutolol retazolol esmosolol propumatoprolol etc las acciones de los antagonistas el propanolol va a producir como actúa en beta 2 sin bloqueo va a producir broncoconstricción en los vasos puede producir vasoconstricción periférica aumento de la resistencia y lógicamente disminuye el gasto cardíaco disminuye la frecuencia cardíaca también entonces estas son las acciones de los antagonistas beta los beta 1 digamos los bloqueo beta 1 en cardiovascular ya sabemos efecto inotropo y cronotropo negativo identifica la conducción disminuye el consumo de oxígeno y disminuye la presión arterial esta esta disminución de consumo de oxígeno y bueno la indicación para disminuir la presión arterial esta división de consumo de oxígeno se utiliza en la o sea disminuye el metabolismo el gasto también en el caso de angina por ejemplo en angina de pecho se puede utilizar un beta bloqueador un beta 1 porque pues es selectivo o no selectivo porque disminuye el gasto disminuye el consumo disminuye el metabolismo entonces a ese nivel por eso se utiliza aparte de que tenemos otros otros fármacos que van a dilatar las coronarias pero ese en el riñón disminuye la secreción de renina al disminuir la secreción de renina que va a pasar va a disminuir la producción de angiotensina 1 angiotensina 2 y disminuir también la producción de aldosterona etcétera etcétera en los ojos disminuye la producción del humor acuoso y la presión intraocular esta es una de las indicaciones acá cuando hablemos de de como se llama de glaucoma vamos a ver que que la presión intraocular se aumenta porque hay mayor producción de humor o hay menos flujo o sea menos eliminación menos flujo de salida del flujo del humor acuoso este es bloqueo beta 1 el bloqueo beta 2 ya sabemos en bronquio por oncoconstricción en hígado inhibe la lipolisis y griconerogendisis estimulada por epinefrina o sea retarda la recuperación de glucosa en los diabéticos enmascaran síntomas de hipoglicemia este es muy importante porque en un paciente diabético pueden haber signos las descompensaciones las complicaciones pueden ser crónicas lo van a ver cuando cuando se hable de diabetes pueden ser agudas y esas son las crisis de diabética y de hipoglicemia que son de dos tipos una es la acidosis la acidosis la cetoacidosis diabética el otro es el coma hiperomodal y el otro es la hipoglicemia ambos pueden dar comas entonces el problema es usted tiene un paciente que sabe que es diabético dice le doy insulina o le doy azúcar porque puede ser hipoglicemia y que pasa lo que pasa es que es importante tratar la 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 hipoglicemia en un diabético la hipoglicemia produce daño neurológico irreversible por eso es importante verlo pero que pasa si el paciente pero como como se se refleja la hipoglicemia en un paciente diabético que no está tomando ningún medicamento digamos para de este tipo como se refleja descargarte con catecolaminas entonces hay sudoración frío aumenta la presión hay taquicardia entonces si un paciente está en coma y está con sudoración fría taquicardia yo digo le falta glucosa entonces le puedo dar su su terrón de azúcar le puedo colocar destroz en la vena y hasta enviarlo a emergencia pero y esto algunos autores le recomiendan dicen aunque no si no sabe que es mejor dale azúcar porque si le das insulina de repente y si es hipoglicemia y entonces ¿qué hacen estos beta bloqueadores? estos beta bloqueadores enmascaran los síntomas de hipoglicemia ya no se ve la descarga por lo menos la descarga de catecolaminas existe pero está bloqueado por los beta bloqueadores entonces no le puede ver los síntomas o signos de hipoglicemia aparte de eso o sea los efectos derivados de bloqueo beta en beta 1 y beta 2 pueden haber aumentos de los lipoproteínas de muy baja de muy baja densidad una disminución del HDL que es el colesterol protector y el LDL que es lógicamente el malo pero puede haber disminución de ambos agentes individuales ya tenemos acá el el propanolol que tiene una baja biodisponibilidad baja biodisponibilidad muy lipofílico y atraviesa barrera más encefálica por eso se utiliza pues en migraña se utiliza como el ansiolítico en hipertiroidismo como vamos a ver se utiliza mucho esto metabolismo hepático extenso mide a mide de 4 a 6 horas entonces le puede dar cada 8 o cada 12 horas tranquilamente se prolonga en enfermedad hepática y tiene actividad anestésica local el LDL que es lo mismo tiene una biodisponibilidad un poquito más alta no tiene metabolismo hepático como tiene el propanolol se excreta por riñón sin modificación entonces en este caso si si se excreta en este caso si tiene un paciente de mucha edad para darle una dolola hay que disminuir la dosis porque si no puede haber incremento de la vida media incremento de las concentraciones cédicas la vida media como dice se prolonga acá en este caso se prolonga en insuficiencia de 24 de 14 a 24 horas generalmente tiene una vida media casi similar a la de acá pero se prolonga 14 hasta 24 horas entonces es importante esto ver veo la vida media normal y veo la vida media en insuficiencia renal que se ha prolongado o sea la concentración de un dolor son mayores entonces el efecto es diferente acá tenemos los antagonistas de la vida media el dolor tiene su vida media de 14 a 24 horas pero se prolonga cuando hay esto el médico dolor de 10 a 30 esto se da una vez al día pero en insuficiencia renal me supongo severa se debe dar esto dejando dos días o un día etc el carabedidor de 7 a 10 horas dos veces al día la betalol dos a tres veces al día timolol también dos a tres veces al día propanolol dos a tres veces al día metapolol estos se dan el acebutolol tres veces al día o dos veces en algunos casos el acebutolol es un selectivo pero hay un aspecto que les mencionaba igual a los del grupo anterior estos fármacos betas selectivos tienen una reacción adversa que es relativamente frecuente y que a veces los libros no lo mencionan mencionan otras que es la con su efecto mismo por su mecanismo de acción produce en bradicardia el caso de un paciente que viene de provincias de ciparténsor el cardiólogo le indica el atenolol y como el atenolol mantiene acá 15 días pero dosis de 50 miligramos no de 100 porque vienen de 100 le dio dosis de 50 y con eso se mantuvo cuando fue a su tierra fue a provincias por provincias de Alto le subió la presión entonces sacudió al hospital y al hospital le dijeron que tome el doble tomó el doble pero ¿qué pasó? el paciente se caía se desmayaba se fue a consultorio le enviaron a cardiología y no sé qué pasó pero el cardiólogo estaba muy ocupado le dijo te voy a dar un selectivo le dio un selectivo digamos más selectivo sobre el beta 1 y el problema era ahí entonces el paciente se desmayó le conseguí alguna transferencia a Lima y no se lo vio al paciente y lógicamente era por el efecto de la cebutolor que era lo mismo que la tendolor prácticamente entonces tuvo problemas casi estuvo a punto de que le pongan un marcapaso entonces el problema como tenía frecuencia de 30 40 se caía se desmayaba y tenía problemas bien serios debajo la presión todo ese aspecto entonces por eso es importante ver esto cuando yo doy un antagonista beta puede ser beta 1 beta 2 no beta 1 y beta 2 puede ser selectivo o no selectivo por favor controlen su pulso controlen el pulso yo hago eso hace muchos años el señor está tomando la tendón ¿cómo está su pulso? no solo su presión sino ¿cómo está su pulso? su pulso está en 50 ¿cuánto estaba? en 70 80 hasta en 50 ¿baja la dosis? o si no cambia el medicamento es importante porque si lo dejan así el paciente presenta esta molestia después lo envían al neurólogo lo envían a otros aspectos entonces es importante ver la la radicardia puede ser asintomática como puede ser asintomática se presenta mucho con beta bloqueadores tanto selectivos como no selectivos entonces puede presentar fatiga bronco constricción en caso de los no selectivos propanolol es un no selectivo disfunción sexual también y las riñas ventriculares por ejemplo se puede presentar también en estos casos toxicidad clínica de los beta bloqueadores no exacerbación de inoficiencia cardíaca confesada o sea si usted tiene un paciente con inoficiencia cardíaca le va a disminuir la frecuencia le va a disminuir el gasto o sea peor todavía entonces puede haber en una inoficiencia cardíaca se va a exacerbar con beta bloqueadores puede haber hipotensión lógicamente si hay gasto si hay poco gasto cardíaco poco flujo sistólico y hay bradicardia que es importante toxicidad de la bradicardia hipotensión esto hay que paciente que está tomando beta bloqueadores hay que tomarle la presión y tomarle el pulso empeoramiento de la bronquial preexistente o enfermedad en caso de EPOC enfermedad broncopulmonar es enfermedad pulmonar obstructiva crónica encubrimiento de la hipoglicemia que ya vimos en los pacientes diabéticos se puede cubrir los signos porque la hipoglicemia dan signos de descarga de catecolamina si usted le da beta bloqueadores ya no se ven esos signos y se puede ver paciente con encubrimiento de signos clínicos de hipertiroidismo también en hipertiroidismo generalmente hay problemas de taquicardia de sudoración por descarga de catecolamina y cuando se le da beta bloqueadores ya no se ven y otro de los aspectos importantes es no interrumpir bruscamente ¿por qué? si usted interrumpe estos van los receptores si usted le quita el medicamento de esos receptores para que haya un cuadro brusco o sea una respuesta brusca al contrario o sea va a haber hipertensión o va a haber una serie de aspectos no interrumpir eso se va quitando poco a poco en las farmacologías de los bloqueadores beta en feo cromocitoma a veces se da luego del bloqueo alfa otros usos de los beta bloqueadores es en glaucoma acción tópica timolor metasolor levobunov que eso se da en acción tópica generalmente pero sin embargo cuando en algunos pacientes algunos consideran la barrera ocular pero más fisiológica lo que pasa es que los vasos son muy pequeños y a veces la acción tópica no pasa a la circulación sanguínea pero en algunos casos sí por eso puede producir he visto casos de de bradicardia por ejemplo de un paciente que estaba aplicándose esto entonces le dije que hable con su oftalmólogo para que le cambie porque estaba producido también tenía un cardiólogo también le se mencionó esto hay que evaluar o sea las bradicardias en todo punto en tirotoxicosis por ejemplo acá se utiliza en tirotoxicosis porque generalmente los pacientes que están con crisis y tirotóxica pueden resultar esto con descarga de catecolomina en profilaxis de migraña disminución de la frecuencia intensidad para migraña cuando vean en la próxima clase vean sobre migraña van a ver que hay tratamiento de preventivo tratamiento del ataque agudo etcétera tratamiento de temblor esencial para disminuir manifestaciones somáticas de la ansiedad taquical de asustoración eso se puede dar algunos dan y también en el tratamiento en el síndrome de abstinencia alcohólica lo utilizan mucho los metablocadores con esto entonces estos son los usos clínicos en glaucoma y ahí vamos a ver por qué razón y esto vamos a ver pues el uso clínico pero acá vamos a hacer un enfoque sobre todo de las de las reacciones adversas el popanolol y este es un resumen prácticamente el popanolol tiene beta 1 beta 2 porque es un no selectivo y el uso terapéutico se utiliza en caso de hipertensión en caso de glaucoma en caso de migraña como profiláctico en hipertiroidismo para bajar el pulso etcétera en angina de pecho y en infarto ¿por qué? porque disminuye el gasto cardíaco y lógicamente disminuye el consumo de oxígeno por eso se da el popanolol mire todas las indicaciones que tiene hipertensión glaucoma migraña hipertiroidismo angina de pecho el nadolol que también tiene cobertura en ambos es el tratamiento más que todo sin hipertensión lo que hay más estudios para esto es con el propanolol el esmolol se utiliza también en los mismos receptores pero en glaucoma en hipertensión igual acá en glaucoma el acebutolol que solamente es selectivo no se utiliza en acebutolol la tendolol esto no se utiliza mucho en glaucoma sino más en hipertensión arterial que ya vimos el paciente que les contaba el nodulol beta 2 aumenta el oxido mítrico lo aumenta en hipertensión el pindolol es en hipertensión estos son los selectivos estos son los no selectivos el abetalol y el carveridol cubre los receptores alfa y beta beta 1 beta 2 se utiliza en hipertensión arterial y también en insuficiencia cardíaca congestiva pero las reacciones adversas de todos mire de todos bradicardia hipotensión broncoespasmo contraindicado la alma bronquial acá broncoespasmo y estos y sobre todo el bradicardia que velo en todos los beta bloqueadores ahora los antagonistas ya vimos sobre todo estas láminas para ver reacciones adversas la 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 alfa 1 y alfa 2 en feo cromocitoma reacciones adversas producen hipotensión postural y arritmes la fentolamina alfa 1 alfa 2 vasodilatación feo cromocitoma esto es feo cromocitoma uso clídeo perasocin en hipertensión arterial y el terasocin que ya mencionamos eso es un alfa 1 selectivo que se utiliza en hipertrofia prostática benigna para mejorar la la micción y porción postural disfunción sexual también produce hipotensión esto produce bastante hipotensión el terasocin el avetalol que tiene es mixto no selectivo disminuye la presión arterial crisis hipertensiva se está utilizando creo que acá cuando a que se denomina crisis hipertensiva es bueno que sepan desde ahora por ejemplo en clínica crisis hipertensiva se denomina si no revisenlo también en los últimos consensos con relación a hipertensión arterial que eso lo van a ver cuando hagan hipertensión crisis hipertensiva cuando tiene la presión diastólica por encima de 12 algunos dicen 11 por encima de 12 sobre todo con síntomas esa es una crisis hipertensiva la diastólica por encima de 12 lógicamente la diastólica estará en 18 19 20 pero nos interesa también la diastólica pero la crisis hipertensiva tiene dos 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 partes o sea uno es la urgencia hipertensiva y otro es la emergencia hipertensiva ¿qué significa emergencia hipertensiva significa que tiene una crisis hipertensiva con daño de órgano blanco y los años de órgano blanco vascular son a nivel cerebral o sea puede ser morales cerebral una trombosis etc la crisis hipertensiva puede ser un infarto miocardio una angina severa puede ser insuficiencia cardíaca y puede ser una insuficiencia renal también entonces esto es una crisis hipertensiva en caso de una emergencia hipertensiva o sea crisis con daño de órgano blanco uno tiene poco tiempo unas dos o tres horas después que hace el diagnóstico para poderle bajar la presión no bajar a cosas normales pero poderle bajar la presión para que no siga desarrollando el daño de órgano blanco y eso y por eso es que hay que tratarlo por bien dovenosa y uno de los medicamentos es lógicamente también un nitro prociato de sodio que lo verán cuando cambiemos de hipertensión pero el avetador se utiliza por bien dovenosa o por infusión el otro entonces en cambio cuando hay una crisis hipertensiva que es urgencia todavía no hay daño de órgano blanco todavía pero puede haber posteriormente en esos casos tiene usted tiempo para dar el tratamiento y no necesita tratamiento por bien dovenosa sino necesita tratamiento por por vía oral o por vía sublingual nosotros usamos el panolol a veces por vía sublingual y en casos de emergencia hipertensiva que le dejen en su consultorio y estén en su consultorio probado y no tengan otros medicamentos en la betalol esto ustedes pueden usar los diuréticos una ampolla de las exalabena y lo envían llaman al hospital y lo envían por la ambulancia o lo llevan ustedes por la ambulancia yo he hecho algunas veces eso pedir ambulancia para llevar a un paciente a emergencia cuando han llamado el carveridol que también tiene alfa 1 o 2 y beta generalmente vasodilatación disminución de la resistencia se usa en hipertensión arterial pero también se usa en insuficiencia cardíaca congestiva refractaria y está contraindicado lógicamente en asma esta también beta 2 igualito hipertensión postural acá pero está contraindicado también en asma el poropanolol también hepatotóxico hipotensión bronco espasmo se utiliza en hipertensión arterial y en angina y hemos dicho en angina hay dos formas de tratamiento uno dilatando la coronaria y el otro disminuyendo el consumo de oxígeno disminuyendo gasto cardíaco para eso se usa el poropanolol ahora tenemos como último tema lo que es el glaucoma el glaucoma dicen bueno es tengo glaucoma porque tengo incremento de la presión ocular el glaucoma es esto es bueno que sepamos siempre esto es una neuropatía óptica neuropatía óptica o sea daño del nervio atrofia atrofia del nervio óptico que va desde lo mínimo desde el inicio hasta posteriormente por eso tiene que ser evaluado y el nervio óptico tiene que evaluar el oftalmólogo a veces lo hacen con tomografías o hay tomografías de nervio o resonancias hay una serie de estudios en la actualidad pero eso no vamos a intentar eso lo van a ver cuando hagan pasen por oftalmología o en clínica también neuropatía óptica que se puede acompañar o no de presión ocular alta entonces por eso cuando uno va al oftalmólogo le hacen siempre su estudio de retina para ver el nervio para ver la mácula etcétera y si hay aumento de presión ocular mayor razón todavía existen dos tipos de glaucoma que es el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo estrecho son dos diferentes el glaucoma de ángulo abierto lógicamente el daño del nervio óptico da por resultado una pérdida progresiva de las células de los células axonales de las ganglores de las ganglores retinales o sea todas las células del axón se van por pérdida y lógicamente ¿cómo se manifiesta el glaucoma? generalmente aparte a veces hay dolor en caso del glaucoma de ángulo estrecho se manifiesta con trastorno de la visión especialmente inicialmente y posteriormente si no hay tratamiento puede haber ceguera irreversible si no se trata entonces esto es lo que es para que tengan una idea de lo que es el glaucoma antes de dar los medicamentos que se van a usar entonces acá tiene los tipos de glaucoma que son el glaucoma de ángulo abierto y el glaucoma de ángulo estrecho en ambos casos puede ya hemos dicho puede haber incremento de la de la presión ocular en este caso hay mucho más que en esto en el glaucoma de ángulo abierto hay neuropatía óptica caracterizada por pérdida progresiva esto ya lo vimos pérdida progresiva de la visión periférica primero la visión periférica y después la visión central seguida por pérdida de la visión central usualmente usualmente pero no siempre se acompaña de aumento de la presión intraocular ¿cuáles son los mecanismos de incremento de la presión ocular intraocular ¿con qué se relaciona con la producción o el drenaje del humor acuoso? se forma humor acuoso y luego va drenando se va produciendo humor acuoso y después va drenando entonces ese es un círculo entonces ¿qué puede pasar en el glaucoma? ¿por qué aumenta la presión? porque no hay flujo o sea disminuye el flujo o sea no se elimina o aumenta la formación de humor acuoso pues de ser ambos disminuye el flujo o aumenta la producción es mucho más bravo en cambio en el glaucoma de ángulo estrecho generalmente el cierre del ángulo del ángulo de la cámara prácticamente no hay drenaje la cámara anterior provee drenaje del humor acuoso y si no no hay drenaje entonces este es el problema cuando la vía de drenaje está cerrada o es estrecha se incrementa la presión intraocular y daña y lógicamente ya posteriormente daña el nervio óptico ocurre en ojos con cierta predisposición anatómica generalmente el cuadro es severo y es una emergencia los oculistas porque he visto que los oculistas esto hacen un estudio y a veces le ven ciertas alteraciones del nervio les piden su tomografía o su resonancia al del nervio generalmente piden tomo y ven los estudios y a veces dicen este congénito o está los resultados son a veces muy orientadores en este caso yo he tenido oportunidad por la medicina interna y por farmacología conectarme siempre con los oftalmólogos los oftalmólogos hay oftalmólogos clínicos que hacen diagnósticos de enfermedades sistémicas o sea manejan el ojo yo recuerdo mucho entre paréntesis mucho de un paciente una paciente que tenía un problema de de mi álgeas tenía un problema de 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 odores musculares etcétera entonces después de una mi álgea fibromialgia de la temporada no había dolor decía pues puede ser un problema entonces le dije voy a hacer que lo vea el otalmólogo el otalmólogo me dijo si es una es una es una fibromialgia no fibromialgia sino es es un compromiso me dijo es una arteritis es una arteritis temporal me dijo definitivamente hicieron su estudio le sacamos biopsia y era una arteritis temporal y siempre nos comunicábamos entonces el oculista no solamente es cuestión de ver esto y medir la vista sino tiene una una serie de de campo para relacionado con enfermedades con lupus con todo se relaciona en el ojo hipertensión arterial y diabetes hay que siempre tiene que controlar el otalmólogo siempre bueno pero ya voy yendo a la presión el glaucoma de ángulo estrecho que daña el nervio óptico ocurre en ojos ya hemos dicho generalmente severo y es una emergencia que requiere tratamientos de inmediato para evitar las cegueras el tratamiento quirúrgico con colimiméticos o sea los agonistas de colinérgicos los diuréticos osmóticos inhibidores de anidasa carbónica a mi consultorio llega una paciente consultorio privado hace varios años llega una paciente con dolor ocular ojo rojo pupilas dilatadas era severo o sea doctor no puedo tolerar pero venido usted me médico no un momentito le tenía le toqué los párpados estaban un poco tensos y uy le dolía más le digo yo no tengo tomómetro para medir la presión ocular pero le voy a comunicar con un otalmólogo que hablé con el otalmólogo y me dijo tienes pirocarpina si tengo acá de gotas colócale pirocarpina y envío ahora mismo yo lo espero en mi consultorio privado pero de hoy le dijo esto es un glaucoma de ángulo estrecho le dieron tratamiento todo después ya tenía un poquito de daño le dieron rayos láser y todo mejoró bastante entonces es importante esto o sea a ver ahora vemos el tratamiento del glaucoma ahora sí ya vamos a enfocar esta parte fármacos de aplicación tópica que incrementan el flujo de salida o sea para mejorar el drenaje del humor acuoso cuáles son las prostagrandinas y entre ellas el atuanoporos y el mimatoporos esas están en boga para esto para incrementar el flujo otro de los grupos farmacológicos son las agonistas alfa adrenérgicos agonistas alfa pero alfa 2 alfa 2 adrenérgicos la clonidina la clonidina aproclonidina brimonidina son alfa 2 adrenérgicos o sea no son alfa 1 alfa 2 la clonidina o sea hemos dicho se utiliza como antipertensivo se utiliza para para glaucoma después se utiliza para dolor neuropático también tiene varias indicaciones esto y agonistas agonistas colinérgicos pilocarpina carbacol y neostigmine que el neostigmine es un agonista colinérgico indirecto y el carbacol es un más muscarínico pero por eso y actúa a este nivel el otro grupo de fármacos que disminuyen la producción o sea disminuyen la producción de humor acuoso es agonistas alfa adrenérgicos igualito los alfa 2 entonces los alfa 2 adrenérgicos la clonidina o brimonidina incrementa el flujo y disminuyen la producción ambos los beta bloqueadores disminuyen la producción el timolol el beta solol los inhibidores de anidrasa carbónica que son o sea los de acción sistémica tener el diámox por ejemplo y los inhibidores de aridasa carbón atópicos la dorzolamida entonces esto se está utilizando mucho en los pacientes con glaucoma dosis y administración a veces en algunos casos requiere combinación de ambos o requiere a menudo administración de medicación de múltiples y varias veces al día en algunas presentaciones o en otras presentaciones una o dos veces al día depende de la vida media acá tenemos esto otro un resumen desde la up to day prácticamente agentes que impiden la producción de 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 acuoso como he dicho beta bloqueadores estos son los beta bloqueadores alfa 2 adrenérgicos agonistas y los inhibidores de anidraza carbónica tanto los de acción tópica como los de acción sistémica acetasolamida que es el diamos es el nombre el nombre comercial acetasolamida y metasolamida que son digamos los que también tienen acción en enfermedad de altura hay varios por eso le digo hay varias formas y con mecanismos diferentes en esta parte entonces vemos y cuáles son las reacciones adversas por eso le hemos colocado esta lámina todos estos beta bloqueadores alfa 1 alfa 2 adrenérgicos inhibidores de la anidraza carbónica prácticamente tiene irritación ocular ojo seco bradicardia bloqueo cardíaco en algunos casos falla cardíaca en los alfa 2 ojo rojo irritación ocular alteraciones del sistema nervioso central y respiratorio paro respiratorio en algunos casos de gente joven con bromo medina por eso hay que tener bastante cuidado no solamente la eficacia sino la reacción desalberta con la anidraza carbónica diarrea pérdida de apetito alteración del gusto del sí y el problema hematológicos luego vienen los otros grupos que incrementan el flujo como de hecho son los agonitas polinérgicos las prostaglandinas los alfa 2 también y los inhibidores de la RHO quinaza entonces estos tienen los ejemplos de las prostaglandinas virmatoprost latanoprost el que más hay el abu la furoprost en el alfa 1 del enérgico tienen la alfa polinina abrimumidina de las agonitas polinérgicos pilocarpin y carbacor que abrimos y los inhibidores de RHO quinaza en esta nestarsudil las reacciones adversas de cada uno de ellos es que descoloración del iris irritación ocular enrojecimiento edema de mácula o iritis o sea todos tienen sus complicaciones sistémicas y tienen complicaciones esto o tópicas entonces no es cuestión de usarlo todo un montón de agotas no señor hay que ver las reacciones adversas alfa 1 ya sabemos rojo rojo igual que acá agonita polinérgico se admitió cefalea miopatía disminución de la visión a veces cataratas en algunos casos y los inhibidores de de RHO quinaza ojo rojo e irritación ocular y por esto y por último tenemos una lámina cártida que es muy importante fármacos que pueden incrementar la presión intracular o sea a ustedes si ustedes ven un paciente que tiene dice tiene incremento de la presión ocular puede ser un glaucoma pero antes de eso ustedes tienen que ver qué medicación está recibiendo que puede incrementar la presión intraocular uno los corticoides dos los simpaticomiméticos no los bloqueadores los simpaticomiméticos tres los anticolinérgicos anticolinérgicos no agonistas colinérgicos y las gotas oculares para conjuntivitis alérgica entonces generalmente esto es con dosis uso prolongado los glucocorticoides pueden ser preparaciones oculares orales señaladas cualquier preparación puede aumentar la presión intraocular en pacientes con glaucoma de ángulo abierto puede ser o de repente no pero le puede predisponer reportes indican que aplicación durante un mes o sea de uso tópico ocular entonces pacientes tenían ya por hacer su glaucoma les despierta mejor no usar esto simpaticomiméticos como la efedrina pseudopedrina incluidos por esta razón es que la FDA ha suspendido ya los medicamentos OTC solamente lo pueden indicar los médicos no venderlo así nomás y los antigripales que se venden libremente como sintomático para el refrio antidepresivos tricíclicos antipsicóticos también tienen pueden incrementar la presión intraocular y los anticolinérgicos efectos adversos en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho pero no en pacientes con glángulo abierto en conjuntivitis alérgica las gotas oculares simpaticomiméticos o anticolinérgicos de aplicación tienen potencialidad de efectos adversos en pacientes con glaucoma de ángulo estrecho pero no en glángulo abierto sobre todo en eso es donde más cuidado hay que tener y con esto estamos terminando no sé si hay alguna pregunta por favor Gracias.